Buenos días. Iniciamos un curso más dedicado a la voz de los poetas y este curso queremos que sea a grandes poetas hispanoamericanos. Y qué mejor empezar con Rubén Darío, el poeta nicaragüense, fundador, iniciador del modernismo, promotor de él en España, pero mucho más que un representante de una corriente poética, literaria, sino un poeta con identidad personal más allá de cualquier etiqueta, yo entiendo. El título que damos a esta sesión es el de Pasión por la belleza y desasosiego existencial. Afirmaciones quizá un poco contradictorias, aparentemente, pero que queremos explicar, exponer e ilustrar a lo largo de esta sesión. Aquí podemos ver un poco el guión que nos va a acompañar, que nos va a orientar. Inicialmente vamos a presentar un poco al poeta, de una manera un poco, en algunas pinceladas, no de una manera exhaustiva, a través de algunos versos de uno de sus poemas más recordados y más citados, Yo soy aquel. Después veremos cómo en su poesía está permanentemente la aspiración al ideal, la aspiración a lo que no se puede abarcar de manera material, pero es un impulso permanente y toma la carácter a veces de sueño, sueño en el mejor sentido, sueño en el sentido romántico. Veremos también la vivencia del amor, el afán de amar, una sed infinita, una sed insaciable. Veremos desde el punto de vista de la experiencia y de la expresión poética de Rubén. La sed de belleza, entendida, vamos a ver, de belleza asociada con el misterio, con la unión, con los seres, con el universo, con el cosmos, en un sentido también un poco esotérico. El esoterismo, el ocultismo es una de las facetas que le inspiró, o inspiró algunos de sus versos, aunque sus versos van más allá de la mera imitación de una corriente filosófica o parafilosófica. Veremos el Rubén cosmopolita, el Rubén que no es de todos los lugares y de ninguno, pero no por eso dejará de sentirse americano, americano-hispano, hispánico. Veremos la doble dimensión de cosmopolita y americano-hispano. Y finalmente nos quedaremos con el Rubén más profundo que revela su intimidad, que revela su desorientación en cuanto al sentido de la existencia, que lo expresa como una melancolía que no simplemente es un estado anímico pasajero, sino que es un profundo estado de desasosiego, de falta, de encuentro con el sentido de la vida. Se habla en todo este periodo en el que encontramos a Rubén, histórico-literario, se habla también de hastío, de hastío de un aburrimiento que no es aburrimiento circunstancial, sino un aburrimiento a veces que tiene que ver con un vacío que es más hondo, más asociado con la propia condición del ser humano. Bueno, empezamos. Yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de mi jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes vagos, el dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita, con Hugo fuerte y con Berlén ambiguo, y una sed de ilusiones infinita. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud fue juventud la mía. Sus rosas aún me dejan su fragancia, una fragancia de melancolía. Potro sin freno se lanzó mi instinto, mi juventud montó potro sin freno, iba embriagada y con puñal al cinto, si no cayó, fue porque Dios es bueno. En mi jardín se vio una estatua bella, se juzgó mármol y era carne viva. Una alma joven habitaba en ella, sentimental, sensible, sensitiva. Y tímida ante el mundo de manera que encerrada en silencio no salía, sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía. Bueno, aquí tenemos un primer acercamiento a Rubén como poeta modernista, que ser modernista no tiene que ver precisamente con defender las modernidades, los avances técnicos, los avances científicos, los avances materiales, sino que ser moderno para Rubén, como vemos, es ser de todos los lugares y de ninguno. Es ser de todas las épocas y de ninguna. Es ser siglo XVIII, muy moderno, muy audaz, muy antiguo, moderno, cosmopolita. Es decir, que ahí tenemos esa sensación que refleja muy bien Octavio Paz, es decir, que en realidad la condición de moderno es salir de su casa, de su patria, de su lengua, en busca de algo indefinible e inalcanzable. Pues se confunde con el cambio mismo, el cambio por el cambio, la diversidad, la variedad, un crisol de múltiples imágenes, de múltiples culturas, de múltiples manifestaciones de la cultura y de la existencia. Bueno, primer acercamiento. Segundo, vamos a ver aquí una pequeña presentación que hace Rafael Álvarez el Brujo, en el que contrapone un poco de una manera muy gráfica la sensibilidad de Rubén con la de Unamun, asociándolo con las características o las virtudes del cuerpo y con las del alma. Veamos cómo. Rubén Darío era un personaje glotón, sensual, bebedor, un latinoamericano sensual. Y en una ocasión parece ser que Rubén Darío tuvo un problema con Unamuno. Y Unamuno le dio caña, le dijo alguna cosa fuerte y tal. Y luego Unamuno se sentía culpable. Y Vallenclán, para consolar a Unamuno, le dijo, No se preocupe, don Miguel, usted tiene todas las virtudes del cuerpo, pero todos los vicios del alma. Usted es sobrio, no bebe, no le va el chiquirinquín, toncantigánquín. Es usted casto, puro, pero tiene todos los vicios del alma. Es soberbio, es vanidoso, tiene mal carácter, es engreído, no es modesto. Y él, Rubén Darío, es todo lo contrario. Él tiene todos los vicios del cuerpo, sensual, glotón, en fin, es, 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 pues eso. Todos los vicios del cuerpo. Pero tiene todas las virtudes del alma. Es humilde, es generoso, es sencillo. Así que no se preocupe, cuando usted se muera, el cuerpo se pudrirá y con él se pudrirán todas sus virtudes. Y como su espíritu tiene todos los vicios del espíritu, usted se condenará. Y él, Rubén Darío, como tiene todos los vicios del cuerpo cuando se muera, con la muerte se acabarán todos los vicios y todos los problemas del cuerpo. Pero como el espíritu es puro, su espíritu se salvará. Y en el mundo se quedó cortado. Y le dijo. Bueno, es muy gráfica la presentación, ¿no? Vemos como detrás de las aparentes caracterizaciones, etiquetas, ¿no? Es verdad, Rubén podemos verlo como un poeta sensual, un poeta vividor en el sentido más popular de la expresión, ¿no? Y sin embargo hay en él todo un impulso humano, todo un impulso de acercamiento a los seres, a la vida, ¿no? Y en términos de cuerpo y alma lo presenta Rafael Álvarez el Brujo de una manera que creo que es muy expresiva y muy elocuente, ¿no? Veamos el primer aspecto, aspirar a un ideal. A través de dos figuras que están presentes en la poesía de Rubén. Una es la de la princesa, la de la princesa, y otra es la de Don Quijote. Bueno, la princesa, podemos preguntarnos qué es. ¿Es un personaje frívolo, dieciochesco, de cuento de hadas, o es algo más? Creo que vamos a poder ver que en sus poemas la princesa es mucho más que un personaje más o menos, sí, frívolo, ¿no? Es un símbolo, un símbolo quizá del espíritu, un símbolo de la aspiración al misterio, a lo desconocido, de búsqueda de un más allá, ¿no? Y por otro lado está el caso de Don Quijote, ¿no? Don Quijote, que veremos en un poema de Rubén Letanía por nuestro señor Don Quijote, veremos cómo vencido en sus batallas, entre comillas, resulta ser invencible en sus sueños e ilusiones, ¿no? Vamos a ver un poco ambas facetas a través de estos poemas que cito, ¿no? Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes diez papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. Bueno, me evocaba un poquito lo de la estrella, ¿no? La estrella, la búsqueda de la estrella, la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Que precisamente se refiere a eso, ¿no? Te pido que me bajes una estrella azul, pero vamos a ver cuál es la estrella en el poema de Rubén también, ¿no? Bueno, el primer poema es, bueno, la famosísima sonatina, la sonatina en la que empieza la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Vamos a verlo y oírlo recitado. De Rubén Darío, sonatina. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales, parlanchina, la dueña, dice cosas banales, y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! ¿Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener a las ligeras bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar? Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de Azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian cien negros con sus cien alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. ¡Oh, quién fuera Ipsila que dejó la crisálida! La princesa está triste, la princesa está pálida, o visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volará a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. ¡Calla, calla, princesa! Dice la hada madrina, en caballo con alas, hacia acá se encamina en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. Bueno, la princesa, prisionera de la belleza exterior y de las riquezas exteriores, ¿no? Sin embargo, aspirando a algo más, ¿no? Aspirando a algo más, aspirando a algo que no sabe muy bien lo que es. Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener a las ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, ¿no? Y me quedo después con el cierre, con la estrofa última, ¿no? En la que la hada madrina le dice que calla, calla, princesa, en caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte, el feliz caballero que te adora sin verte, sin verte, subrayo esto, y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con un beso de amor. La muerte muy tan presente y tan temida por Rubén, la muerte en todos los sentidos, ¿no? La muerte espiritual también, ¿no? Y sin embargo, hay todavía la esperanza de un renacer, de un renacer a pesar de todo, encarnado en ese personaje simbólico del feliz caballero que te adora sin verte. Bueno, esta es la primera muestra relacionada con lo que era este aspecto que señalamos, ¿no? Bueno, y después está la aspiración al ideal, la aspiración a la estrella, a la estrella bajo la apariencia de un cuento infantil, bajo la apariencia de lo infantil, que decir infantil no es decir nada en absoluto, menos valorante, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ¿no? Toma esa apariencia, pero hay una profundidad en esta princesa que aparece en el conocido poema Margarita está linda la mar. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Yo siento en el alma una alondra a cantar. Tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de maraquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla y una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba por la luna y más allá. Más o malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo ¿Qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la estrella mía al azul inmensidad. Y el rey clama ¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y dice ella No voy a intento. Yo me fui, no sé por qué, por las olas y en el viento. Fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado Un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz cuando entonces aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice En mis campiñas esa rosa te ofrecí. Son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar. La princesita está bella pues ya tiene el prendedor en que lucen con la estrella verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azahar. Tu aliento, ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento. Un cuento que tiene mucha profundidad y mucha realidad. Ahí tenemos a la princesa arrobada por una estrella y yo fui a por ella y no sé por qué dice y quiere aterrizarla, quiere hacer la realidad. ese impulso que refleja el poema y creo que contiene una profunda alusión a lo que es un impulso de los más característicos de la conexión humana que es el ir más allá de lo que la aparente realidad nos muestra. Bueno, y después está Don Quijote. Don Quijote. En la letanía recojo algunos aspectos de Don Quijote. Ya digo, vencido en sus batallas pero invencible en sus ensueños e ilusiones. Veamos un poquito. De Rubén Darío Rey de los Hidalgos, Señor de los Tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de ahora un yermo de ilusión. Contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Ora por nosotros, Señor de los Tristes, que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, coronado de aureo y elmo de ilusión. Que nadie ha podido vencer todavía, con la adarga al brazo, toda fantasía, y la lanza en ristre, todo corazón. Esto me recuerda el momento final de la novela de la muerte a punto de morir Don Quijote, cuando Sancho le dice a Don Quijote, no se muera mi señor Don Quijote y viva muchos años. Mire que la mayor locura que el hombre puede hacer en este mundo es morirse sin más ni más, sin otras armas que le maten que las de la melancolía. Otra manera también, el buen Sancho, de reflejar y plasmar que el impulso, el verdadero impulso de Don Quijote no es el afán de victorias bélicas, sino el impulso de realizar sus ensueños, de vivir sus ilusiones, independientemente de que los resultados sean los que sean. Bueno, este es el primer aspecto de la presentación que habíamos anunciado en el índice inicial, en el guión inicial. El segundo, la sed infinita de amor. Veámoslo a través de dos poemas. los poemas, uno es uno dedicado a Venus, a la diosa Venus, la diosa del amor, y otro es el famoso, famoso poema, canción de otoño en primavera, juventud, divino tesoro. Veamos algún aspecto de cada uno de los dos. Venus. En la tranquila noche mi nostalgia amarga sufría. En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el obscuro cielo Venus bella temblando lucía, con mi incrustado en ébano un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada una reina oriental parecida, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín. O que llevada en hombros la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Oh reina rubia, díjele, mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus desde el abismo me miraba con triste mirar. un poema enigmático, ¿no? El poeta baja al jardín y desciende al jardín y desde el jardín eleva la mirada hacia Venus en el cielo brillante brillante y le habla y expresa su aspiración de amar. y sin embargo curiosamente el firmamento lo que puede ser la altura la elevación parece ser convertirse en un abismo lo que es un ascenso se convierte en algún sentido en un descenso ¿no? en un descenso por eso ese último verso ¿no? tan tan enigmático sí Venus desde el abismo me miraba con triste mirar por toda respuesta a la a la petición del enamorado ¿no? y mi alma quiere dejar su visálida y volar hacia ti y tus labios de fuego besar y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida y en siderales éxtasis no dejarte un momento de amar le dice de una manera arrebatada y sin embargo la respuesta por toda respuesta un triste mirar el de Venus bueno y después naturalmente el final de de un poema en el que Rubén hace balance y mira desde desde la madurez la juventud y y y dice versos que todos recordaremos probablemente en vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar la vida es dura amarga y pesa ya no hay princesa que cantar más a pesar del tiempo terco mi sed de amor no tiene fin con el cabello gris me acerco a los rosales del jardín juventud divino tesoro ya te vas para no volver cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer más es mía el alma de oro bueno parece parece una variación más de lo que es el tiempo huela todo pasa tempus fugit y sin embargo ahí está esa afirmación terca afirmación final del verso final a pesar de todo a pesar de que la juventud ya te vas para no volver sin embargo afirma más es mía el alba de oro el alba de oro alba de oro que puede ser un símbolo un símbolo de la princesa más más arquetípicamente princesa ¿no? que esa es no perdible no no abandonable esa es la verdadera princesa aunque ya no haya aparentemente más princesas que cantar eso siempre dentro del contexto de lo que la vida de Rubén fue una vida de como él dice en este mismo poema plural ha sido la celeste historia de mi corazón es decir en su corazón ha habido muchos amores pero sin embargo a pesar de todo hay hay un alba de oro que siempre permanecerá en él ¿no? dice el tercer aspecto es la sed de belleza de misterio de unión con el universo belleza en un sentido profundo belleza en un sentido más allá de lo formal de lo estético de lo de lo de lo exterior ¿no? de lo exterior vamos a ver así lo entiendo lo entiende más de uno de los estudiosos de Rubén ¿no? y que lo expresan en poemas como estos ¿no? vamos a ver yo persigo una forma vamos a ver Amaturritmo y vamos a ver un poema un soneto dedicado a Juan Ramón también sobre la belleza vamos a ver las tres cosas yo persigo una forma que no encuentra mi estilo botón de pensamiento que busca ser la rosa se anuncia con un beso que en mis labios se posa al abrazo imposible de la Venus de Milo adornan verdes palmas el blanco peristilo los astros me han predicho la visión de la diosa y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo y no hallo sino la palabra que huye la iniciación melódica que de la flauta fluye y la barca del sueño que en el espacio boga y bajo la ventana de mi bella durmiente el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga un soneto muy también muy mistérico muy profundo hay una lucha ahí una forma que no encuentra mi estilo no es una forma exterior vacía de contenido sino él pelea su vida es un estilo en busca del sentido del sentido es botón de pensamiento que busca ser la rosa es un botoncito de comprensión pero que busca ser la rosa la única rosa tan emblemática dentro de la poesía hay algunos aspectos que reflejan esa forma un beso que en mis labios se posa un abrazo hay algunas predicciones algunos pronósticos de los astros que me dicen que sí que la diosa la podré ver la diosa de la forma pero vienen los tercetos y viene la sensación de imposibilidad y no hay nada más que la palabra que huye una palabra pero que se escapa una iniciación melódica de la flauta que fluye pero es una iniciación pero que no va más allá y la barca del sueño que en el espacio boja y al final bajo la ventana de mi bella durmiente parece que no hay príncipe que la despierte a la bella durmiente el sollozo continuo del chorro de la fuente la fuente solloza continuamente fluye pero lo que expresa es un sollozo y el cisne tan emblemático del modernismo y de Rubén el gran cisne blanco que me interroga con su cuello que tiene forma de signo de interrogación bueno esta es la primera manifestación de esa aspiración nunca nunca conseguida nunca alcanzada la segunda bueno ama tu ritmo y ritma tus canciones bajo su ley vamos a ver este poema este poema cantado también de una manera curiosa vamos a escucharlo primero y después podemos comentar algún aspecto ama tu ritmo ritma tus acciones bajo su ley así como tus versos eres universo de universos tu alma es fuente de canciones tu alma es fuente de canciones la celeste unidad que presupones hará flotar en ti mundos diversos y al resonar los números dispensos pitagoriz en tus constelaciones escucha la retórica tibila del pájaro del aire escucha la nocturna y radiación geométrica mata indiferencia taciturna engarza la perla engarza la perla engarza la perla cristalina en donde la verdad vuelca su urna en donde la celestinidad que presupones hará brotar en ti mundos diversos y al resonar los números dispensos pitagoriz en tus constelaciones agredar la verdad volcará volcará su urna su urna nocturna 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, más allá del tono roquero, chocante en relación con el poema, a lo mejor no podíamos esperar este tipo de interpretación, pero bueno, todo poema tiene múltiples sensibilidades, sensibilizaciones y lecturas en cada momento. Pero más allá de eso está ahí el amor al ritmo, el amor al ritmo en el sentido pitagórico. Pitágoras pensaba que el universo estaba sometido a un orden, a un orden musical, en el que todo armonizaba en el universo y respondía a un ritmo. Y entonces el poeta exhorta a buscar en la poesía el ritmo que vibre, que armonice con el ritmo del universo, con la irradiación geométrica que hay, que la proporción universal. Y entonces será posible que la indiferencia taciturna, sea matar la indiferencia taciturna y dejar que la verdad, el sentido de la existencia de la vida, acceda a depositarse en la urna, en la urna, entendiendo la urna como el vaso del poeta, en el sentido bequeriano, de que el poeta quiere ser depositario del ritmo de la vibración universal. Y el tercer poema es uno dedicado a Juan Ramón, en el que tenemos un poco la misma invitación a ser, dice a Juan Ramón que le anima a ser el guerrero por la belleza, el guerrero por descifrar la belleza, por hallar la belleza. Esa es la verdadera batalla, no otras batallas, digamos, prosaicas de la vida. ¿Tienes, joven amigo, ceñida la coraza para empezar, valiente, la divina pelea? ¿Has visto si resiste el metal de tu idea, la furia del mandoble y el peso de la maza? ¿Te sientes con la sangre de la celeste raza que vida con los números pitagóricos crea? ¿Y, como el fuerte Heracles al león de Nemea, a los sangrientos tigres del mal darías caza? ¿Te enternece el azul de una noche tranquila? ¿Escuchas pensativo el sonar de la esquila cuando el ángel os dice el alma de la tarde? ¿Tu corazón las voces ocultas interpreta? Sigue, entonces, tu rumbo de amor. Eres poeta. La belleza te cubre de luz y Dios te guarde. Bueno, de nuevo aquí las referencias a la armonía del universo pitagórica. Y al poeta, Juan Ramón, en este caso, como ese ser con un corazón que sí es capaz de sintonizar con las voces ocultas. Que es capaz de enternecerse con el azul de una noche tranquila. O resonar con el sonar de la esquila. Cuando el ángel os dice el alma de la tarde. Es decir, todo este impresionismo en el que el paisaje es alma. Y entonces, ahí, si eso es así, un deseo para Juan Ramón por parte de Rubén. Que la belleza, eres poeta. Si eso es así, eres poeta. Entonces, la belleza te cubra de luz y Dios te guarde. Bueno, es un poema muy emotivo y muy cercano. Porque hubo una relación muy fraterna entre Rubén y Juan Ramón Jiménez. Tercer aspecto, entonces. Cuarto. Lo que dijimos. Esa aparente contradicción de ser de todos los lugares y de ninguno. Y ser a la vez profundamente americano o profundamente hispano. Bueno, tres poemas rescato para ver esta faceta. Uno, la salutación del optimista. Otro, uno dedicado a Roosevelt. Como representante de lo que es la cultura anglosajona de la América del Norte. De la América anglófona. Y otro, de nuevo, el poema Yo soy aquel, visto desde otra perspectiva a propósito de esta faceta del americanismo de Rubén. Famosísimos estos versos, ¿no? Salutación del optimista. Ínclitas razas ubérrimas. Sangre de Hispania fecunda. Espíritus fraternos. Luminosas almas. Salve. Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos, lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos. Mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto. Retrocede el olvido. Retrocede, engañada, la muerte. Se anuncia un reino nuevo. Feliz Sibila sueña. Y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron, encontramos de súbito, talismánica, pura, riente, cual pudiera decirla en sus versos Virgilio Divino, la Divina Reina de Luz, la Celeste Esperanza. Bueno, aquí tenemos esa confianza en un renacer de una hispanidad mítica, que vuelva del olvido y cree un reino nuevo, de la manera en que, a pesar de que de la caja de Pandora han salido todas las desgracias, sin embargo, guarda también en su caja la Celeste Esperanza. Y confían que de la caja de Pandora salga por fin la esperanza, y esa esperanza traiga con ella la sangre de una hispanía fecunda. Termina el poema con otro fragmento que dice así. Un continente y otro, renovando las viejas prosapias, en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua, ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. La latina estirpe verá la gran alba futura. En un trueno de música gloriosa, millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del Oriente. Oriente Augusto, en donde todo lo cambia y renueva la eternidad de Dios, la actividad infinita. Y así sea esperanza, la visión permanente en nosotros, ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Como vemos, Rubén confía en esa mítica latinidad, en la que se funde todo lo hispano y lo americano, en una nueva, en una actividad infinita, en la que quien la anima es ese Dios, ese Dios de Rubén, que encarna todo lo que es la actividad creadora. Segundo poema es dedicado a Roosevelt. Para presentar, vamos a ver en él, el contraste entre la América hispana y la América sajona. Vamos a ver cómo recitado en la poderosa y profunda voz de Jorge Caprune. A Roosevelt. Es con la voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador. Primitivo y moderno. Sencillo y complicado. Con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. Eres el futuro invasor de la América ingenua que tiene sangre indígena que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza. Eres culto. Eres hábil. Te opones a Tolstoy. Y domando caballos o asesinando tigres eres un Alejandro, Nabucodonosor. Eres un profesor de energía como dicen los locos de hoy. ¿Crees que la vida es incendio? ¿Que el progreso es erupción? ¿Que en donde pones la bala el porvenir pones? No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si aclamáis se oye como el rugir del león. Ya Hugo Agrán le dijo Las estrellas son vuestras. Apenas brilla alzándose el argentino sol y la estrella chilena se levanta. Sois ricos. Juntáis al culto de Hércule el culto de Mamón y alumbrando el camino de la fácil conquista la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra que tenía poetas desde los viejos tiempos de Nezahualcóyotl que haga guardado las huellas de los pies del gran vaco que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió que consultó a los astros que conoció la Atlántida cuyo nombre nos llega resonando en Platón que desde los remotos momentos de su vida vive de luz de fuego de perfume de amor la América del grande Moctezuma del Inca la América fragante de Cristóbal Colón la América católica la América española la América en que dijo el noble Cuauhtémoc yo no estoy en un lecho de rosas esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor hombre de ojos sajones y alma bárbara vive y sueña y ama y vibra y es la hija del sol tener cuidado vive la América española hay mil cachorros sueltos del león español se necesitaría Roosevelt ser Dios mismo el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras y pues contáis con todo falta una cosa Dios falta una cosa Dios aquí contrapuestos contrapuestos el mundo los sajón el colonialismo la fuerza la fuerza el mundo de la fuerza y el mundo de la riqueza la cultura de Hércules y la de y la de mamón que es el culto a la riqueza material y sin embargo enfrente Rubén presenta esa esa América América mítica en la que se funde lo católico lo 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 prehispánico todo frente vive la América española en una confianza de que no sea arrasada por por la 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 fuerza bruta de 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 los Estados Unidos no sé si el tiempo le dio la razón creo que no a Rubén por desgracia no vamos a ver aquí finalmente en este aspecto recitado por Alberti el poema que iniciaba esta presentación pero ya considerado desde este punto de vista del cosmopolitismo de ser de todos los tiempos y de ninguno que refleja Rubén creo que en la voz de Alberti resuena bien esa intención que está en el profundamente enraizada en este poema yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul y la canción profana en cuya noche un ruiseñor había que la londa de luz por la mañana el dueño fui de mi jardín de sueño lleno de rosas y de cisnes vagos el dueño de las tórtolas el dueño de góndolas y lidas de los lagos y muy siglo XVIII y muy antiguo y muy moderno audaz cosmopolita con Hugo fuerte con Berlén ambiguo y una sed de ilusiones infinita yo supe de dolor desde la infancia mi juventud fue juventud la mía sus rosas aún me dejan su fragancia una fragancia de melancolía potro sin freno potro sin freno se lanzó mi instinto mi juventud montó potro sin freno iba embriagada y con puñal al cinto si no cayó fue porque Dios es bueno en mi jardín se vio una estatua bella se juzgó mármol y la carne viva un alma joven habitaba en ella sentimental sensible sensitiva y cibida ante el mundo de manera que encerrado en silencio no salía sino cuando en la dulce primavera era la hora de la melodía pasó una piedra que lanzó una onda pasó una flecha que aguzó un violento la piedra de la onda fue la onda y la flecha del odio fue salviento la virtud está en ser tranquilo y fuerte con el fuego interior todo se abraza se triunfa del rencor y de la muerte y hacia Belén la caravana pasa bueno en la voz de Alberti nos resuena esa esa elegía a esa juventud esa juventud en la que él persiguió a través de todas las culturas a través de todos los lenguajes a través de los sentimientos de los amores y sin embargo queda al final a pesar de todo a pesar de las piedras y de las flechas las piedras que como herramientas agresivas y sin embargo a pesar de todo es posible permanecer tranquilo y fuerte con el fuego interior que todo lo abraza y triunfar del rencor y de la muerte el rencor y la muerte que pueden vincularse con esa piedra y esa flecha esa flecha del violento y esa piedra de la onda también del violento y sigue y sigue la caravana pasando hacia Belén hacia un lugar también simbólicamente de paz y el último aspecto es la desorientación la melancolía el hastío como dije bueno el primer aspecto hay ni el placer ni el dolor expresan lo que es dice en un pequeño poema Rubén dice hay triste del que un día en su esfinge interior pone los ojos e interroga está perdido hay del que pide eurecas al placer o al dolor dos dioses hay y son ignorancia y olvido lo que el árbol desea decir y dice al viento y lo que el animal manifiesta en su instinto cristalizamos en palabra y pensamiento nada más que maneras expresan lo distinto bueno aquí está no pidamos eurecas no pidamos lo encontré lo he hallado en el placer o al dolor ni en el placer ni en el dolor ¿no? entonces muy pesimistamente dos divinidades son las que hay ¿no? la ignorancia y el olvido y sin embargo en otros poemas hemos visto a Rubén invocar a la verdad invocar a la verdad ambas cosas están en él ¿no? y la expresión que todo en la vida tiene ¿no? tanto el árbol el mundo vegetal tanto el mundo animal del instinto tanto la palabra hay el pensamiento del humano ¿no? son maneras de expresar lo distinto de la búsqueda siempre ¿no? la búsqueda de la verdad y también está la melancolía asociada con la infancia ¿no? es decir con no solo el modernismo se buscó buscó la evasión hacia otras épocas sino hacia otros momentos de la vida de la vida hacia la infancia hay un delicado poema en el que evoca lo que es su infancia nicaragüense ¿no? allá lejos voy que vi en mi niñez echando vaho un día bajo el nicaragüense sol de encendidos oros en la hacienda fecunda plena de la armonía del trópico paloma de los bosques sonoros del viento de las hachas de pájaros y toros salvajes yo os saludo pues sois la vida mía pesado güey tú evocas la dulce madrugada que llamaba a la ordeña de la vaca lechera cuando era mi existencia toda blanca y rosada y tú paloma arrulladora y montañera significas en mi primavera pasada todo lo que hay en la divina primavera bueno el buey y la paloma el buey y la paloma del campo el campo también aquí símbolos símbolos de esa primavera eterna primavera más allá de de esa juventud que cantaba en algún otro poema como que ya te vas para no volver a pesar de todo él quiere retornar a esa a esa juventud asociándola con con imágenes y animales de la infancia nicaragüense y después está este poema famosísimo famosísimo que creo que es el que mejor refleja la desorientación la desorientación es un poema en el que en principio el primer la primera estrofa es una cosa un poco tópica la de decir que el árbol que apenas siente que la piedra dura no siente nada entonces es lamentar no ser piedra no ser árbol para no sufrir el dolor de estar vivo ni ser consciente bueno puede ser un poco tópica esta primera esta primera estrofa pero después viene ya una segunda y una tercera y una cuarta en la que hay una profundidad expresada de una manera de una nostalgia tremenda no ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por encabalgamiento fuerte lo que no conocemos y apenas sospechamos y a pesar de todo a pesar de todo ser y no saber nada y todo esto y y y y la carne que tienta con sus frescos racimos con esos esos dos ese alejandrino en los hemistiquios y los acentos y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos los dos últimos versos ya quedan más acortaditos porque casi se 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 seca la fuente del soneto y lo que eran alejandrinos pasan a ser un verso de nueve y un verso de siete como cierre tartamudeante de lo que es esa sensación de no saber y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos lo canta con una voz muy muy poderosa Luis Enrique Mejía Godoy dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque es allá no siente pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo ni mayor pesadumbre que la vida consciente ser ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarta con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos ser y no saber y ser sin rumbo y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y la carne que tienta con sus frescos racimos y la tumba que aguarta con sus fúnebres ramos y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos o no 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 creo que refleja muy bien lo que es la condición del ser humano y las grandes preguntas de la existencia y cantado muy acertadamente por Luis Enrique Mejía Godoy y para finalizar este aspecto que es el último que hemos seleccionado vamos a ver un poema dedicado a un a Domingo Bolívar que era un pintor parece colombiano que realmente pasaba por momentos anímicamente muy malos y acabó creo suicidándose en el que Rubén le habla le habla y le pide y le pide que le que le que le dé la luz no se sabe muy bien si hace suya la voz de Domingo Bolívar o su voz es la que se dirige a Domingo Bolívar tanto va lo uno como lo otro y dice así Melancolía Hermano tú que tienes la luz dime la mía soy como un ciego voy sin rumbo y ando a tientas voy bajo tempestades y tormentas ciego de ensueño y loco de armonía ese es mi mal soñar la poesía es la camisa férrea de mil puntas cruentas que llevo sobre el alma las espinas sangrientas dejan caer las gotas de mi melancolía y así voy ciego y loco por este mundo amargo a veces me parece que el camino es muy largo y a veces que es muy corto y en este titubeo de aliento y agonía cargo lleno de penas lo que apenas soporto no oyes caer las gotas de mi melancolía es un soneto en el que de una manera muy sensorial con imágenes muy físicas presenta lo que es la la melancolía producida por por ese vivir sin sin ensueño y búsqueda de armonía pero con la poesía como la camisa de fuerza la camisa de fuerza que le hace doler y sin embargo seguir por este mundo amargo en el que a veces siento que el camino es muy largo y a veces que es muy corto cargo lleno de penas lo que apenas soporto y esa final esa pregunta final retórica no oyes caer las gotas de mi melancolía lo lo audible no y lo y lo táctil no de las gotas de la melancolía no eh bueno podría haber dicho no prueba las gotas de mi melancolía el sabor pero bueno juega con los sentidos bueno en resumen ¿qué hemos visto? yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana en cuya noche un ruiseñor había que era londa de luz por la mañana la vocación de de del del poeta del primer del poeta de de azul ¿no? y el poeta de prosas profanas pero también el poeta de la juventud en pos del 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 placer y de la belleza sensorial ¿no? la aspiración la aspiración al infinito del sueño a la pobre princesa quiere ser golondrina quiere ser mariposa ir al sol por la escala luminosa de un rayo esa aspiración que no tiene fin y no tiene tampoco consecución definitiva el ritmo el ritmo que te sintoniza con el ritmo pitagóricamente del universo ¿no? eres un universo de universos tu ritmo es parte del ritmo del cosmos ¿no? y tu alma una fuente de canciones la hispania la hispania mítica y inclita raza subérrima sangre de hispania fecunda que se contrapone a la a la sajona a la sajona ferocidad y a la sajona fuerza bruta ¿no? y finalmente ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto y el temor de haber sido y un futuro terror y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos y a pesar de todo sin embargo y la carne que tienta con sus frescos racimos la aspiración a la vida pero también la presencia permanente inexorable de la muerte y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos bueno hasta aquí hemos llegado hemos llegado esta es la primera presentación de Rubén Darío de lo que será una un conjunto de seis poetas hispanoamericanos que iremos viendo si todo si la salud nos acompaña si el tiempo nos acompaña a lo largo de este curso 2020-21 en la Universidad Popular de Tres Cantos muchas gracias por la atención y por la presencia aquí adiós